Hola, bienvenidos a Traspunte, el programa desde donde queremos ofrecerles durante una hora... ...todas las iniciativas y actividades que se hacen y se realizan en la ciudad de Cádiz... ...en torno a la cultura. Vamos a empezar como siempre destacando nuestros reportajes en el sumario. Teatro para todos los públicos en una nueva edición del Festival Internacional del Títere. Conocemos este proyecto con productos en color rosa para simbolizar la felicidad, la pasión y la solidaridad. La Asociación de Amigos del Museo de Cádiz nos acerca a la cultura para todos los públicos. No solo el Teatro Falla tiene actividad durante la semana, también otros teatros como el del Títere... ...que por cierto está celebrando, está acogiendo el espectáculo El Sainete de la tía Norica. Nosotros en el siguiente reportaje vamos a conocerlo un poco más en profundidad. Durante el año del Bicentenario, Cádiz se abrió al mundo iberoamericano y a su cultura. Tanto es así que se ampliaron las actividades relacionadas con la cultura, pero también los espacios a tal efecto. A la Casa de Iberoamérica se sumó en el mes de junio el conocido teatro cómico. Tras una intensa rehabilitación y más de 8 millones de euros de inversión, en el año del Bicentenario... ...se concluyeron las obras del actual Teatro de Títeres de la tía Norica. Y aunque el edificio de la calle San Miguel es actualmente reconocido internacionalmente... ...por contener uno de los mayores hallazgos arqueológicos fenicios de la cuenca mediterránea... ...el llamado Yacimiento Gadir, unos metros por encima del Teatro de Títeres... ...se está convirtiendo en estos últimos años en un referente para el teatro... ...que en la línea del resto de salas de la ciudad, acoge cantidad de espectáculos... ...durante la temporada habitual y concretamente en festivales tan relevantes... ...para la cultura de la ciudad como el de Títeres o el Iberoamericano de Teatro. Proyectado en sus inicios como la nueva casa de los títeres... ...de la reconocida compañía gaditana de marionetas... ...el teatro se ha abierto a todos aquellos espectáculos... ...en la línea de los títeres, el teatro cómico o incluso al circo o la danza. La tía Norica es aún así señora de estas instalaciones... ...en las que ya se han mostrado varios de sus espectáculos... ...entre los que no faltan los reconocidos autos de Navidad. La compañía Medalla de Oro de las Bellas Artes... ...es desde hace más de 200 años cabeza visible de la cultura gaditana... ...a pesar de la cancelación de sus espectáculos... ...en 1959, gracias al trabajo de la familia Bablé... ...fueron recuperados en los años 80... ...y sus piezas se encuentran expuestas en el Museo de Cádiz. La tía Norica ha encontrado por fin un teatro estable... ...después de tanto tiempo. El teatro, dispuesto a la forma clásica a la italiana... ...alberga un aforo para 329 personas... ...con el objetivo de aprovechar la verticalidad... ...el foyer se encuentra a doble altura... ...dando el acceso al anfiteatro en la superior... ...y abriéndose la caja que conforma todo el espacio a la vía. El escenario se conforma también en dos niveles... ...uno rasante con el patio de butacas... ...que es el que se usa para representaciones de títeres... ...añadiéndose sobre este nivel... ...el retablo desmontable construido a tal efecto. Sobre este y mediante tarima también desmontable... ...se conforma el lugar que sirve para las representaciones clásicas... ...con una mejor visión desde todas las butacas. Un espacio necesario y fundamental para la ciudad... ...que cuenta ahora con un teatro de tipo medio... ...que alberga aquellas obras que antes carecían de espacio... ...para su representación en la ciudad... ...y que restaban oferta cultural. Ahora y con un programa repleto de calidad de los espectáculos... ...el teatro cómico estable de títeres de la tía Norica... ...abre sus puertas al público fiel... ...que disfrutará de las artes escénicas... ...en un espacio con líneas modernas... ...pero lleno de historia. Desde hoy hasta el próximo domingo... ...se celebra en la ciudad... ...el Festival Internacional del Títere... ...en espacios libres o en teatros... ...se celebrarán... ...más de 20 funciones de compañías de todo el mundo. Los títeres toman la ciudad este jueves... ...y hasta el próximo domingo... ...Cadiz acoge una nueva edición... ...del Festival Internacional del Títere... ...la 33ª edición de la muestra Titiritera gaditana... ...mostrará las mejores y más variadas propuestas infantiles... ...y familiares... ...del panorama del teatro con marionetas... ...desde actuaciones con sombras chinescas... ...hasta teatro de manopla y varilla... ...las compañías de todo el mundo... ...ofrecerán espectáculos para todos los públicos... ...en diferentes espacios de la ciudad... ...como ya es habitual en esta muestra... ...a los teatros de la Central Lechera... ...y el teatro de títeres, la tía Norica... ...se suman los espacios al aire libre... ...como la Plaza de San Francisco... ...el Baluarte de la Candelaria... ...los Jardines Varela... ...o el Auditorio Costa Rica... ...Marimba Marionetas abrirá el festival... ...con su nuevo espectáculo... ...Mi tío el detective... ...a ella se sumarán 12 compañías más... ...de España, Argentina, Alemania, Bélgica... ...y una coproducción de España e Irán... ...que hasta el domingo ofrecerán... ...más de 20 funciones para todos... ...solo uno de estos espectáculos... ...se representará para el público adulto... ...será el 28 de mayo a las 9 de la noche... ...cuando Carla Crach y Andrés Vela Díez... ...presentarán una pieza multidisciplinar... ...en la Central Lechera... ...la compañía decana de los títeres españoles... ...la tía Norica... ...estará también presente en el festival... ...26, 27, 28 y 29 de mayo... ...se representará a su sainete... ...en el Teatro de Títeres de la Ciudad... ...medalla de oro al mérito en las bellas artes... ...y bien de interés general... ...estos títeres de percha gaditana... ...divertirán al público más variado... ...a estas representaciones teatrales... ...se suman los talleres que sábado y domingo... ...ofrecerá puppets, marionetas para construir... ...y crear títeres en el Museo del Títere... ...la inscripción se podrá realizar... ...el mismo día de la actividad... ...y es totalmente gratuita... ...el Festival del Títere se presenta una vez más... ...como una experiencia única... ...para que los más pequeños... ...descubran aventuras únicas... ...y de lo más divertidas... ...mientras que los mayores... ...puedan volver a mirar la realidad... ...con ojos de niño. Este fin de semana se ha dado... ...por concluida la trigésimo segunda edición... ...del Festival Manuel de Falla... ...la Camerata del Gran Teatro Falla... ...fue la encargada de clausurar... ...esta muestra musical... ...que se ha desarrollado... ...del 13 al 22 de mayo... ...en esta ocasión la actuación estuvo marcada... ...por las composiciones de George Gerswin... ...el Innovador... ...un programa con una gran variedad de influencias... ...de las que gozó la música de este compositor... ...un día antes fue Beethoven el protagonista... ...de la mano de la coral universitaria... ...y la orquesta Álvarez Beigbeder... ...se invitó al público asistente... ...a disfrutar de la música... ...de uno de los mayores genios de todos los tiempos... ...con la actuación estelar de la gaditana... ...Claudia Sansón al violín... ...se rememoró la figura de Beethoven y su obra... ...desde Luarna Louvre... ...encargados con su nuevo trabajo Extramundi... ...de abrir esta muestra... ...en esta edición se han producido... ...más de una docena de espectáculos... ...referentes en la oferta de la música clásica... ...seis de estos conciertos... ...se han celebrado en el mismo Teatro Falla... ...y otros seis en el Foyer... ...además en esta edición... ...se han sumado tres microconciertos... ...que con una duración de 20 minutos... ...han tenido lugar... ...en el Conservatorio Profesional de Música... ...en el Espacio de Creación Contemporánea... ...y en la Biblioteca Adolfo Suárez... ...un espacio para conocer más de cerca... ...y disfrutar de un género... ...en la mayoría de las ocasiones... ...complejo y distante... ...la música clásica tendrá de nuevo... ...una cita en Cádiz el próximo año... ...celebrando una nueva edición... ...del Festival de Música Manuel de Falla. Bueno, pues la música vuelve a ser protagonista... ...en este espacio de cultura... ...que nosotros tenemos aquí desde Transpunte... ...y que queremos ofrecerles... ...para que conozcan un poco más... ...todo lo que es la cultura... ...y todas sus disciplinas... ...y por eso están con nosotros de nuevo... ...desde la Asociación Música del Sur... ...y en esta ocasión es Karim... ...Isaac, nos ha dejado el espacio a Karim... ...muchas gracias por estar aquí con nosotros... ...encantado nosotros de poder abrir la cultura un poquito... ...y de que en Onda Cádiz... ...posea un escaparate, ¿no?... ...para la cultura que haya... ...sobre todo localmente. Bueno, local y no local... ...porque como siempre vamos a hablar... ...en esta ocasión del punk... ...o del punk... ...como se puede llamar en España... ...y como siempre vamos a empezar hablando... ...sobre qué es el punk... ...o cómo se puede reconocer... ...o alguien que no sepa lo que es el punk... ...eh, qué sé, cómo se lo podemos explicar un poco más... ...bueno, el punk, ante todo, es un estilo musical... ...realmente viene del rock and roll... ...y es como... ...uno lo llama, se le puede llamar evolución... ...o degeneración del rock and roll... ...en función de, ¿no?, del cariño que le tenga... ...y... ...y surge sobre todo en Inglaterra... ...sobre todo en mediados, finales de los 70... ...se dice, ¿no?, que hay un par de años, ¿no?, ...que son la eclosión del punk... ...y realmente desde el principio ya está vaporizado, ¿no?, ...porque incluso los primeros grupos de punk... ...que nacen en Gran Bretaña... ...eh, tienen distintos estilos, ¿no?, ...está por un lado los Spistols, ¿no?, ...que eso es lo más... ...lo más... ...conocido, llamativo... ...lo que más se ha comercializado, ¿no?, ...fueron muy polémicos, el punk... ...una de las cosas que destaca y que son comunes es la provocación, ¿no?, ...no es solamente el... ...ni el criticar por criticar, ni el ser más... ...más malo, sino es la provocación, es... ...dar la vuelta a las cosas, ¿no?, ...y contra lo establecido... ...en un principio, claro, ya después eso, pues automáticamente... ...después el mercado saque negocio de todo y todo automáticamente se convierte en un producto, ¿no?, ...pero sí es una actitud, el punk es un estilo de música, es una actitud... ...y es un poco, pues, eso, la provocación de la música. Además de los Spistols, que quizás es lo más conocido, a partir de los 70, también los 80... ...supongo que sería una etapa gloriosa para el punk... ...y ya también se va de Inglaterra, no sale y se va a otras escenas, como en España. Sí, bueno, en Inglaterra, como dije antes, está por un lado los Spistols, pero por otro lado había otra escena... ...que era, por ejemplo, un poquito más política, más... ...yo lo considero un punk más elegante, ¿no?, como más clásico, como The Clash, ¿no?, ...que aportó mucho, además, musicalmente y fue el primer grupo que empezó a mezclar... ...el punk anglosajón, ¿no?, con la música jamaicana, ¿no?, con el ska y con el reggae, entonces... ...y quizás porque era una vertiente un poquito más política, comprometida y no tan autodestructivo... ...pues no, tampoco, no destaco tanto como Spistols, ¿no?, o por lo menos no le ha llegado tanto a la gente. Después aquí, pues desembarca, ¿no?, en la península, bueno, en el estado en general, ¿no?, en como... ...varias escenas que son las que destacan. Por un lado el País Vasco, existen también por Aliza, ¿no?, porque por un lado está Ascorbuto... ...que es el rollo autodestructivo, ¿no?, más así, una banda de culto totalmente, ¿no?, para eso... ...pero también está la Polla Record, que tiene un toque más crítico social... ...crítica, crítica, crítica, su parte de provocación, los porcentajes... ...y después por otro lado está el lado político más militante, ¿no?, que es Escortatú, por ejemplo... ...eso es dentro del País Vasco, después está la escena Barcelona, ¿no?, en Barcelona tiene una escena también propia... ...y como grupo destacado así, y además recomendable la banda Trapera del Río... ...que es una cosa muy underground, ¿no?, de Barcelona, ¿no?, de estas radios, de los suburbios, está muy... ...y después está por la parte madrileña, ¿no?, lo que conocemos como modía madrileña... ...que quizás fue un poquito más comercial, ¿no?, que tenía un tinto un poco más sexual, de liberación sexual... ...de, ¿no?, lo que ya conocemos, ¿no?, de lo que conllevaba, ¿no?, la modía madrileña... ...eso en el estado español, más o menos... ...y bueno, y Canaria también tiene su... ...que siempre se nos olvida Canaria, a todos preexistentes... ...no, pero Canaria tiene su punk autóctono y su, ¿sabes?, su propia escena... ...que también, pues lo que pasa que siempre como si destacamos lo que no, lo que tengo más cerca... ...el punk que, como tú has dicho, que es rock, una degeneración de rock o una evolución del rock... ...¿por qué?, ¿solo en las letras o musicalmente también se nota esa evolución?... ...musicalmente se nota porque es el primer estilo que permite que gente que no... ...sean músicos, pero tú sabes que no... ...de pronto cojan y se permiten el... o cantante o lo que sea y se permiten... ...eh, pues eso, el lujo, ¿no?, de coger y subirse un escenario y decir, aquí estoy yo... ...y yo voy a tocar y me voy a expresar. Eso es una cosa que, bueno, que rompe un poco con el estereotipo, ¿no?, clasista de que antes... ...no todo el mundo podía llegar a la música si no tenía los medios, ¿no?, para poder aprender... ...estar en el conservatorio, de tener instrumentos en tu casa... ...sin embargo esto rompe con eso, ¿no?, y de pronto, pues... ...ya cualquiera puede cogerse una guitarra y decir, bueno, son tres acordes... ...yo a lo mejor no sé ni los acordes que estoy tocando, pero esto suena así, ta, ta, ta... ...y tiene su esencia, o sea, no es una cosa que diga... ...no, es que tiene su esencia y, lógicamente, sus seguidores, ¿no?, tiene cuarenta años. Cuarenta años y en Cádiz, Cádiz no se quedó a la espera, Cádiz también tiene sus representaciones... ...en el punk y eso a lo que vamos, en Cádiz, ¿qué es lo que hemos encontrado... ...o qué es lo que podemos encontrar de punk o de punk? Vale, yo quiero destacar, ¿no?, porque me gusta que si trae grupos de Cádiz... ...tengan el toque autóctono de Cádiz, o sea, no podemos hacer un grupo de punk... ...no vendría aquí a destacar un grupo de punk que es una imitación de otro de otras escenas. Vale. Eh, y aquí, bueno, históricamente existían, en los finales de los ochenta, principios de los noventas... ...existían varias bandas de las que destacó Cambayá, sobre todo, ¿no?, que es un rock gaditano... ...o lo podemos encasillar como rock gaditano, y después, bueno, actualmente... ...tenemos una banda de Chiripún llamada Ramonis, ¿vale?, y... ...se llama Chiripún porque tiene, ¿no?, influencias también del carnaval, ¿no?, del lenguaje del carnaval... ...y eso, y tiene un lenguaje muy propio. Aparte también, pues bueno, había otros grupos, ¿no?, como Rebeca Puesta, como... ...en esa época de Cambayá estaba Chapando Bares, de aquella manera... ...que había habido una escena muy underground, muy, muy, muy underground... ...pero muy auténtica, o sea, que no... ...quizá en su tiempo demasiado más localista, ¿no?, de... ...y ahora, pues bueno, y sigue la línea del Chiripún de Ramonis, provocación... ...me encanta, ¿no?, porque juegan mucho con eso, y... ...y tienen, aparte, bueno, pues su mensaje, lógicamente, incrustado, ¿no?, pues eso... ...todo conlleva una crítica. Son todos grupos que existen ahora, pero que en la provincia también tenemos... ...hay más grupos que nosotros destacamos, como siempre decimos... ...que destacamos unos para que la gente pueda, pues a partir de eso... ...conocer el resto del género, pero sí que hay muchísimos más grupos... ...que seguramente puedan apuntarse a la plataforma de Música del Sur... ...en tres W, junto Música del Sur, y puedan también darse a conocer... ...y reconocerse como ese género determinado. Claro, ahí estamos, ¿no?, pues algo que haga falta... ...y nosotros poco queremos, no queremos dejar ningún estilo fuera. Por supuesto, y nosotros que intentamos que también se conozcan... ...así que gracias, Karim, por traernos el punk. Y ya sabes, la gente que puede empezar por lo más, quizás, más comercial... ...más conocido de los años 70 en Inglaterra, The Clash también... ...de Sex Pistols, y a partir de ahí seguir. Claro, y las Vulpes, que es un grupo de punk de mujeres... ...que también es provocación total. Hombre, claro, las mujeres en todos los géneros tenemos que estar. Siempre, siempre hay representación. Pues muchas gracias, Karim, por traernos en esta ocasión este género. Muchas gracias. A ver, Karim. Nosotros seguimos después de publicidad, vamos a hablar de música, de arte... ...nuestra agenda, nuestro sorteo también en esta ocasión... ...con Cádiz en Danza y, por supuesto, en este escenario del Teatro Falla... ...que justo ahora acaba de terminar el Festival Manuel de Falla. Música clásica, otro género y, por supuesto, todo abierto... ...a la cultura de aquí, de la ciudad de Cádiz. Música clásica, otro género y, por supuesto, todo abierto... Música clásica, otro género y, por supuesto, todo abierto... Música clásica, otro género y, por supuesto. Gracias.